Vídeo filmaciones de ahí Puro chingo de esta noche Venga Samson Venga todo la familia de Ovil Que esta noche está presente Toda la familia risa que somos cien por ciento borracho Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Ay, ¿dónde están los abuelitos hoy? Pues como no, aquí me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ay, se fue y me dejó Ahora es dueña de otro corazón Buenas mentiras, dama Vamos a vener esta noche Como a las once se embarca Luguita Se va a embarcar en un bloque de vapor Y yo quisiera formarle un chubascón Y detenerle su navegación Como a las once se embarca se va a embarcar en un buque de barco que yo quisiera formarle un chubastón y de tenerles una relación tú naciste para mí yo nací para ti como el lagón de cadenas para unirnos entre sí que cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor unidos como que adena el lagón por el lagón con qué placer te comparto este pobre corazón y si no la quieres bailar la cama unidos toda la vida con corazón unidos como cadenas así que más bombas el lagón por el lagón que cadenas tan hermosas unidos como cadenas unidos como cadenas unidos toda la vida corazón con corazón unidos como cadenas unidos como cadenas unidos como cadenas